Bienvenido a la única trivia de deportes de México. MVP Trivia. Conectate de lunes a viernes a las 8 de la noche. Por la app de TV Azteca Conecta y muestra tu valor participando. Bienvenidos a una de las semanas más decisivas de Este es mi estilo. Estamos cada vez más cerca de conocer a la ganadora definitiva de la segunda temporada de este reality show de moda. En la que varias mujeres han defendido su estilo a través de atuendos que han sido calificados y evaluados por nuestros expertos en moda. Para nuestros participantes, llegar a la décima semana ha sido un gran reto. Pero no todo está dicho y ahora más que nunca deben de demostrar por qué llegaron hasta esta etapa. Las chicas han tenido días difíciles. Las calificaciones no han sido las mejores para una semana tan crucial. El tiempo se agota y una será eliminada en nuestra gala de eliminación a un paso de la semana final. ¿Quién de ellas merece conservar su lugar? Antes de ver sus combinaciones, demos la bienvenida a las personas que tienen el destino de las participantes en sus manos. Ellos son los jueces de Este es mi estilo. Comenzamos con Chani Caspe. ¡Hola, hola! David Salomón. ¡Celou! Apio Quijano. ¡Hola, hola! Hoy es miércoles de Ahorra o Nunca. Y esto me encanta porque nuestras chicas tienen la misión de reutilizar de dos a tres prendas que ya hayan usado sobre esta pasarela. Dándole un giro totalmente diferente. Porque hasta las mejores celebridades repiten ropa. El secreto está en combinar de manera distinta. Jueces, esto me parece un gran reto porque aquí vamos a ver el ingenio, la creatividad. Y creo que esto va a separar a las fuertes de las débiles. Así es. Se me hizo muy interesante esta propuesta, esta misión del día de hoy. Y sobre todo a mí lo que me interesaría ver es cómo en su momento lo aplicaron para algún tipo de evento. Y que a este lo puedan elevar o lo puedan convertir en algo... Ya sabes, como que poder jugar con diferentes tipos de eventos de los que se les proponga esta vestimenta. Shanique. Pues mira, yo también espero que le hayan dado completamente la vuelta a la propuesta que utilizaron en su momento. O sea, que realmente digamos... Híjole, no me acuerdo cuándo se lo puso porque se ve completamente diferente. Eso es algo que yo voy a calificar y sobre todo que en esta misión no pierdan su estilo. David. Vane, yo ando preocupado, ¿eh? ¿Sí? Sí. Cuéntame. Porque siento que a las chavas todavía como que no les queda claro que estamos en la penúltima semana. Ajá. Y yo creo que va a haber llanto. Lo presiento muy cañón porque no siento que tengan ese empuje que se necesita para esta última semana. Esta última semana de verdad pueden haber sorpresas que no les van a gustar. Y hay que echar todo, ¿eh? Porque ahora sí ya se está perfilando quién se lleva ese gran premio. Sí. Y también quiénes se pueden ir. Qué difícil, pero bueno. Ellas están listas para enfrentar la misión del día de hoy. Pero antes vamos a ver los puntos acumulados hasta el momento. Sharon está en primer lugar. Muy bien. Esta es una semana crucial. Estefanía y Curbicel van a estar en las primeras posiciones. Pero María Alejandra, Erika y Ubania están en riesgo de eliminación. Así que tienen que obviamente echarle todo. Estamos apenas a mitad de semana. Todo se puede. Pero esta es una semana muy importante. Así que quiero ver lo mejor de ustedes, ¿va? Sí. Muy bien. Ahora sí vamos a comenzar la pasarela. Está lista para recibir a Estefanía. Aquí se ha mantenido en las mejores posiciones desde su primer día. Con toda la actitud, Estefanía. Claro. Estamos empezando el día. Vengo con algo que me gusta. Vengo con algo que compré porque me gusta. Y pues qué mejor que hacer el reto mezclando las cosas. A ver, cuéntame un poco. ¿Qué piezas tienes repetidas? ¿De qué retos son? Sí, te cuento. El día de mi presentación, el día que llegué a Este es mi estilo, usé estos pantalones baggy que me gustan muchísimo. Tengo también la camisa de Frida Kahlo y el blazer del reto Diar de Blazer. Muy bien. ¿Y a dónde vas con ese look? Voy a ir a la presentación de la nueva colección, de una colección de joyería que se está usando mucho entre los nuevos generaciones, las nuevas generaciones. O sea, los millennials. Los millennials. Pero muy acá. Pues muy bien, te invito a pasar a la línea de jueves. Gracias. Estefanía. Hola. Estefanía, en general me gusta la propuesta que traes. Me parece que sí le diste un giro interesante a todo. Siempre me van a hacer ruido estos pelitos que se dejan sueltos acá porque siento que es como que se me está deshaciendo el peinado pero es algo que nunca me va a gustar. Creo que me voy a morir sin que me guste esta onda de los churrumáis que le conozco desde el lucero que lo alucino. Este, pero lo que traes como propuesta me gusta. Quizás habría que cambiarle un poquitito la parte del enrollado de abajo. No sé si me gustaría un poquitín más alto para ver un poquitito más de piel porque los zapatos son súper llamativos, pero está muy padre la combinación. Gracias, David. Estefanía. Hola, Sha. ¿Qué onda? Oye, pues le diste la vuelta muy bien. La verdad es que me gusta porque sí recuerdo algunas prendas y definitivamente es un claro ejemplo de cómo se puede realmente jugar con la ropa que tenemos sin necesidad de estar estrenando diario. Solamente veo un detalle y es que para mi buena, mala suerte, a veces recuerdo ciertas cosas, y esos pantalones creo que fueron los que utilizaste el primer día que llegaste y los traías con unos zapatos como medio lilas. Sí. Y en esta ocasión los traes en un rollo más fuchsia, pero al final para mí el lila viene de la rama, o sea, como que son hermanos. Me explico el lila, el fuchsia. Entonces sí me hubiera gustado tal vez que rompieras con otro color para que realmente hubiera sido una propuesta completamente distinta, pero en general te veo muy bien. Gracias, Sha. Estefanía. Hola, Apio. Me gusta la propuesta, me encantaron los zapatos. Se me hace que tiene un punto importante, que le da ese levantón a todo el look que traes. Mi único punto, el pantalón, yo lo hubiera cambiado, me hubiera gustado otro pantalón, sobre todo igual otro color de pantalón, y más si hubiera sido como ir a un lanzamiento de una joyería, bla, bla, bla. Como que el olivo no se me hace un color que le dé esta parte como de grandeza al evento, ¿sabes? Como darle ese agradecimiento de, ¿no? Me hubiera gustado irme con un color más oscuro, más serio. Sin embargo, me gustó mucho la propuesta. Gracias. Gracias. Estefanía, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí, está lista. ¿Listos? Ahora. 11 de calificación, es una muy buena manera de empezar esta tarde, así que vamos a ver qué pasa. Gracias. Gracias. El turno de Curvy Selma, quien nos demostrará cómo le dio un giro a prendas que ya había utilizado. Muy bien, cuéntame, ¿cuáles son las piezas que estás repitiendo y de qué reto fueron? Todo. Esto fue del reto en el que hice el de gabardina que me fue mal, bueno, los lentes. Después, este tiene mucho significado, fue mi primer semana en este es mi estilo. Esta camisa es el reto de vaquera. Ok. Y estos pantalones fue también de la primera vez que gané el reto de ahorra o nunca, entonces también tienen significado y fueron muy baratos, entonces eso tiene más significado y este de color block. ¿A dónde vas con este look? Ok, junté a varias manas emprendedoras importantes para hacer un desayuno de mi marca, entonces yo quiero que entre todas decidamos los nuevos colores, las nuevas texturas de estas fajas que vamos a hacer y justo esté inspirado en estos tonos, unas fajitas que sean de color naranja, unas negras, con millones de cosas, y obviamente va a estar Barbie Shah, va a ser invitada. Estamos por darme la idea. ¿A nada? Sí. De la semana final. Sí. ¿Quién no llegará según Curvy Selma? Todas llegarán. Ay, Curvy, al decir eso, me estás diciendo que tú no quieres llegar, que lleguen todas y tú no. Es que ¿por qué no llegar con todas? Eso es lo que me estás diciendo, porque esto es un reality. Es que no, de verdad no puedo decir quién. Aquí gana una y solamente cinco pasarán a la final. Así que piénsalo bien, te voy a hacer la pregunta más adelante, así que ve pensando. Pero ahora sí es momento de pasar a la línea de jueces. Ajá. Mana. Barbie Shah. Sin duda los colores vibrantes te van muy bien. Es difícil a veces aprender a utilizarlos, pero yo te compro perfectamente el verte con un naranja, un rojo, un amarillo. O sea, me transmites toda esa buena vibra, toda esa energía. Entonces, qué bueno que estás retomando eso. Una forma ya inteligente y una onda retro, ¿no? Que a veces como que el peligro contigo es que puedes llegar a veces a caer en algo como más de disfraz. Sí, sí. Y estamos en ese equilibrio. Ahorita te siento en esa línea retro, así y así, pero lo veo muy bien. Gracias, Barbie. Selma. Villano. ¡Del oeste! Oye. Te voy a decir. A ver, me gustó la propuesta. Antes que nada, me gustó, te voy a ser bien honesto, me gustó mucho el que no hayas usado una faja, un corset, un cinturón gigante, porque 322 vestuarios tuyos usaban una faja o un... Y me gustó, se me hizo interesante que no hayas usado ninguno de esos y lo agradezco, porque es importante que no necesariamente tienes que tener un corset para enseñar un cuerpo tan bonito como el que tienes. Te voy a decir a mí cuáles son mis puntos. Sí. Siento que sí, efectivamente, los botones del pantalón junto con el saco me brinca. Sin embargo, está padre y me gustó que hayas jugado con todas estas piezas y que no hayas usado un corset. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¡Selma! ¡Bombang! ¡Selma! Yo te veo muy bien, solamente te veo un error que yo ya no puedo pasarte por alto. Ok. Yo sí veo que traes una faja. ¿Traes una faja? Sí. Traigo una... Exactamente. Un delegado. Exactamente. A estas alturas del partido, tú que eres la reina de las fajas y que probablemente te vuelvas la gran empresaria de las fajas, no podemos permitir que la ropa interior se vea, se vuelve exterior. No pensé que se veía. Entonces, es un error, es un error, Selma, es un error de principiante. Pensé que no se veía. No, sí se ve, se marca. ¡Tum, tum! Yo veo el cortecito y obviamente el pantalón es tan llamativo que es inevitable que se vea ya y si te sientas más la voy a anotar. Ok. Entonces, tienes que poner atención a todos los detalles. Sí. Selma, de verdad, tienen que poner atención a todos los detalles porque ahorita cualquier cosa les puede traicionar y mandarlas al final de la tabla y ponerlas en riesgo. Ok. Y no nos queremos ir. No, vamos. Ok. Sí. Curvy Selma, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? A detalle. ¿Listos? Ahora. Gracias. Gracias. 10 de calificación. Los detalles hacen la diferencia. Así que pendiente a todo. ¿Sí? ¿Va? Sí. Gracias. Continuamos con Erika, quien definitivamente no ha tenido su mejor semana. Logrará subir en la tabla de posiciones. Vanessa. ¿Cómo estás? Ya veo que estás haciendo casa al peinado. A todo, a todo. Esto está inspirado en todas las veces que le he regado. A ver, también has tenido poca lección porque llevas poco tiempo aquí. Entonces, cuéntame, ¿qué piezas repetiste? Pues, repetí este pantalón. Ajá. Este. Este es tu primer día, ¿no? Este es mi primer día. Ajá. Y Shanik me dijo, bueno, me lo ha dicho en varias ocasiones, que tengo como que darle más protagonismo a mis piernas porque las tengo alargadas. Ajá. Este. Este es el vestido de los noventas. ¿Pero a dónde vas con ese look? Voy el lunes, que me saqué ese dos de calificación, iba a tener esta comida en mi departamento. Y pues, como mi adoptita estaba horrible, la tuve que cancelar, así que la cambié para hoy. Este. Y pues, voy a la misma comida. Pues, vamos a ver cómo te va. Espero que te vaya mejor para que no tengas que volver a cancelar. Te invito a pasar. Gracias. Erika. Papio. Sí, ya vi que has mejorado con la taconada, me da gusto. Todavía la parte de las manos ahorita se te olvida, entonces va, 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 va. Bueno, ya va, a ver. Va, 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 va. Pero, pero bueno, está bien. ¿Qué es ese dialecto? Es tu dialecto. Ok. Oye, me gusta, te voy a decir que se me hizo interesante de este look. Me acuerdo que estos pantalones, digo, tienes, la verdad es que tienes un poco de desventaja con ellas porque tienes menor tiempo, entonces, pues, por ese lado, este, es mucho más reciente las cosas que has usado. El pantalón, me gusta que lo hayas aplicado la vez pasada como en algo muy relajado que lo llevaste como que al kinder y no me acuerdo que a los niños y algo así con tenis. Y ahorita lo elevaste a algo más elegante, más formalito y me gusta, me gusta eso. Me gusta, se me hizo muy interesante que hayas metido todo el, la falda dentro de él y que no se nota lo, que no se notan, pues, como bolas o así en el pantalón. La verdad es que lo jugaste bien. Me llama un poco la atención porque es, es como un verde musgo o que es ese, el del arriba. Porque no se me hace negro, negro. Como era petróleo, es como un, sí. Ok. Se ve en el término del pantone. Extraño, me funciona, los zapatos me funcionan, me hubiera faltado igual algo en la, algo en la muñeca, alguna pulsera padre. Y siempre trae o algo. Sí, que le hubieras metido un poquito de color y este, pero me gustó el peinado mucho, me gustaron los aretes, me gustó lo que traes. Gracias. Gracias. Erika, Erika, fíjate que a mí no me funciona lo que traes. Ok. Siento que hay algunos, o sea, siento que hay algunos, pues, accidentes, vamos a llamarles, en la cuestión de la combinación y la mezcla. ¿Por qué? Porque siento como que hay un intento como de mix and match, pero no logras cerrarme ese círculo bien. Y te voy a explicar por qué. Porque la base del pantalón es negra y la blusa que traes no es negra. Entonces, los elementos son beige y los aretes son rojos. O sea, no encuentro un hilo conductor que me una todos los elementos. Pero, bueno, me gusta que lo hayas intentado. Tu pelo me gusta muchísimo hoy. Gracias. Y siento que tu look es como muy fácil. Entonces, a lo mejor debes dejarte llevar un poco por esa onda más fácil y no apostar por cosas tan arriesgadas, que eso sí te lo valoro, que te hayas atrevido a hacer algo que comúnmente quizás no harías. Pero no me funciona. Erika, el problema de utilizar estampados, o sea, prendas así tan imponentes, es que sí es más difícil darles la vuelta. ¿Me explico? O sea, sí es un reto mucho más difícil. Si habías ido por algo liso, quizás puede pasar desapercibido. O sea, esto, todos se acuerdan del día que lo traías, que era con los tenis. Y por lo mismo, yo recuerdo que en la parte superior traías un tipo como medio gabardina. Era un traje. Era como el conjunto. Entonces, estaba cerrado. Pero, ¿qué tal que te lo quitas y traes eso abajo? Entiendo lo que quisiste hacer con el vestido, pero también puede llegar a ser peligroso, porque al final, pues, es un vestido lo que te estás poniendo, o sea, debajo de un pantalón. Entonces, por esa parte, pues, yo te aconsejo que trates de apostarle para esas prendas que quieres reciclar, muchas veces que sean más neutras, ¿ok? Erika, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? ¿Listos? Ahora. Gracias. ¡Joder! ¡Joder! Calificación. Sé que no ha sido tu mejor semana, pero faltan días, así que tienes que apretar ahorita, ¿va? Muy bien. Gracias. Ahora es turno de Sharon, que intentará llegar hasta lo más alto y conseguir un lugar en la semana final. ¡Ani, ¿cómo estás? Muy bien, una semana que estás muy bien, vas bien. Muy bien, sí, pero... Pero cuéntame qué piezas tienes que ya reutilizar. El pantalón lo usé en transparencias, el top en pin-up y este en bloque de color. Muy bien. Ahora, ¿cómo fue ese proceso para ti? Porque yo siento que has cambiado tanto que de momento volver al pasado, buscar esas piezas, editarlas a la nueva Sharon, ¿cómo fue ese proceso? Te juro que fue muy difícil, porque yo creo que el 80% de las cosas que tengo en mi closet no es que ya no me gusten, es que ya no sé cómo usarlas y que no me vea como antes. Entonces, creo que sí tengo que hacer un gran cambio en mi closet y voy a tener una venta de garage, seguramente. ¡Qué bonito! Me encanta cuando veo así florecer. Pues muy bien, es momento de pasar. Ah, espérate, ¿a dónde vas con ese look? Ah, voy al teatro. Ah, vas al teatro, muy bien. ¿A qué obra? Todavía no sé, muy bien. Ahí van a decidir una... Vamos a decidir algo en el camino. Pues muy bien, tipita, pasar a la línea de jueces. Gracias. Sharon. De a ti. Sharon, la verdad es que vienes muy bien hoy. La única observación que te tengo yo que hacer, y es para ti y para la gente que nos está viendo en su casa, es que cuando usen estos tonos que van las variantes de amarillo, amarillo oro, hasta incluso hasta el mostaza, tengan mucho cuidado, porque puede ser un poco peligroso y puede ser no el tono más favorecedor. En tu caso, hoy para mí estás de verdad súper bien, súper bien, pero creo que hubieras estado excelente, o sea, hubieras estado mucho mejor. Quizás te hubieras agarrado el pelo, porque cuando te agarras el pelo, el pelo se te ve más oscuro. Entonces eso mata tu pigmentación, que es un poco amarilla. Y el otro punto es quizás que si los labios fueran un poquitito, un poquitito más fuertes, también contrarresta ese efecto. Muchas gracias. Sharon. Sonic. Oye, bueno, sin duda creo que has aplicado los consejos y eso me da mucho gusto. El único consejo que te quiero dar es que ese tipo de jeans, que por cierto, lo hemos comentado, te van muy bien, tienen el tiro muy bajo y generan volumen en la parte de la cadera, entonces eso se ve muy padre para tu forma de cuerpo. Sin embargo, lo peligroso de tener unos jeans con tiro tan bajo es que obviamente van a cortar un poco más tus piernas. Entonces no sé qué tan enrollados estén. A mí sí me hubiera gustado un doblez menos para que se viera más proporcionado todavía porque sí siento que al tener el tiro tan bajo y tan corto del doblez, puede llegar a verse las piernas más chiquitas de lo que realmente las tienes. Y fuera de eso, te veo muy bien. Muchas gracias, Sharon. Sharon. Oye, mira, contigo me estoy volviendo bipolar. No entiendo qué me está pasando. O sea, como que me pronto es ceros, cuatro, ceros, cuatro. O sea, me estás llevando a diferentes emociones. Es para que te diviertas. Ya sé, ya lo entiendo. De verdad, para mí este es el look favorito del día. Me gustó muchísimo, me gustó cómo lo jugaste, me gustó los boyfriend jeans, lo hace que te veas súper cool con este saco. Sí, ese va a ser mi punto importante. Yo sé, mientras que la hombrera se ve acá y los brazos acá es porque todavía te queda chico. Mi consejo es que es mejor que compren una pieza más grande y que se le pueda meter a algo más chico que ya le puedan sacar, porque eso es mucho más complicado. Entonces, si te gustó mucho este saco, te compras uno más grande y lo haces ya mucho más fácil a tu medida. Me gusta este saco porque esta costura que tiene aquí te acintura, me gusta el anillo que usaste en el dedo pulgar dorado que le metiste hondaco igual que la pulsera, me gusta que jugaste también con la joyería que es un punto muy importante. Me gustaron los zapatos, me fascinaron, se me hicieron un punto focal muy, muy padre y muy tú. Me gusta y a mí sí me encantó el pelo como lo traes, me fascinó que lo hayas tenido de lado, te ves chava. Te escuché ayer en el... Te ves chava, te ves juvenil, me gusta la onda, la bolsa, me gustó mucho. Gracias. Sharon, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Listo. ¿Listos? Ahora. 13 de calificación, vas muy bien, Sharon. Lo estamos haciendo muy bien. Manténlo, ¿eh? Sí, gracias. Gracias. Vayamos con María Alejandra, a quien le ha costado mucho trabajo subir en nuestra tabla. ¿Será que el exceso de confianza la está traicionando? Eso es ahorro o nunca una misión que te va bastante bien siempre, pero esta vez cuéntame un poquito de las piezas que volviste a utilizar. Utilicé la camisa blanca, del reto de la camisa blanca, la falda de la gala de los ochentas y la blusa de un ahorro nunca, que era reestructurar una prenda. ¿Te sientes cómoda con tu atuendo? Sí, fue difícil porque las primeras cuatro semanas había dos problemas muy grandes, que para los jueces siempre fue común. Te ves como señora, te queda grande. Entonces, las piezas para mí de las primeras semanas eran complicadas y las que eran amarillas, mal. Mostaza, mal. Este, el vestido, la banda, mal. Que son piezas que además me gustan mucho. Quise reivindicar mis shorts amarillos y bueno, no pude. Dije, mejor no los reivindico porque si no... Estás en una semana crucial, mejor vamos a tomar otras decisiones que esto también es muy inteligente de hacer. Sí, es que el problema creo que eran mucho las tallas. O sea, me probé muchas cosas que me gustan, pero el problema constante era la talla y te ves más grande de lo que eres. Entonces, fue complicado. ¿A dónde vas con ese look? Voy a la presentación de una línea de maquillaje en una onda más casual con influencers. Ya dijeron, mira, ya le está echando ganitas a su maquillaje, vamos a invitarla para darle una clase de maquillaje, regalarle algunos productos, la vemos contenta y hace maquillaje un poquito mejor. Bastante bien, ¿eh? Gracias. Estás ahí aprendiendo. Entonces, pues me invitaron, entonces voy a ir a ver qué aprendo. Es una semana complicada para ti en la tabla, has estado como constante, arriba, abajo, en todos lados. ¿Estás un poco nerviosa por lo que te dan los jueces? ¿Quieres saber lo que te van a decir? Estoy muy nerviosa. Sí, ya, quiero pasar. Muy bien, ¿te invito a pasar? Gracias. Ale, Shani, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, bueno, pues mira, quiero que me correjas si estoy en un error, pero yo recuerdo que tú utilizaste esa prenda ganadora que cortaste de un vestido con unos jeans negros. Entonces, para mí, a pesar de que entiendo que mezclaste ciertas cosas, creo que un error fue caer en negro abajo otra vez, porque yo hubiera esperado que le dieras la vuelta. Por ejemplo, la mezcla con el blanco está muy padre y hay muchos colores. Pudiste haber puesto, no sé, igual meterle un lila. O sea, hay ciertas cosas que pueden funcionar y creo que aquí me quedaste un poco a deber porque recuerdo mucho el look anterior. Ok, ¿sale? Gracias, Shani. Ale. Apio. Mira, por ejemplo, la parte de arriba, la camisa con la blusa, con este top, me encantó, se me hizo padrísimo, o sea, como que me fascinó esa parte, pero la parte de abajo, ya fuera que sea negro o no negro, esa falda de piel le da mucho bulto y entonces se te hace demasiado abultada en la parte del abdomen y de la parte de la cadera, o sea, en toda esta área se ve como muy abultado. Entonces, no es una prenda que te favorezca para este tipo de corte tipo peplum de la blusa. Ok. Los colores los supiste combinar tan bien que te lo pusiste en los ojos y creo que sí siento que está demasiado extraño, como que es como demasiado, la mitad para abajo es súper rocker, la mitad para arriba es como más romanticón, más creativo. Entonces, como que se me hace medio extraño y hay veces, como te lo he dicho, hay veces que estas cosas disruptivas funcionan y hay veces que no tanto, sobre todo también por las piezas que usaste satín con piel y luego las medias, pero luego las botas, pero luego la camisa de popelina, pero luego sí me explicó como que fue un todo, no me resultó del todo, Ale. Ok, apio. Gracias. Gracias. Ale. David. Para tu suerte, estamos totalmente en desacuerdo. Para mí, lo que hiciste me parece maravilloso. Me gusta que hayas combinado de esta manera porque este tono de verde jade no es fácil de combinar, o sea, para obtener un resultado fino, un buen resultado, es bien, bien complicado. Quizás me hubiera gustado nada más como observación que te lo pusieras, en lugar de con este tipo de botas, a lo mejor con unas botas de tacón, porque siempre me va a gustar más verte estilizada, ya te lo he dicho muchas veces. Aunque esta onda de esta mezcla entre el rollo nerdy, romántico y rocker, a mí me parece que lo llevaste bien. El pelo me gusta porque está lacio simple, aunque me hubiera gustado más una colita sencilla atrás para que se viera más cuello y te estilizara más. A mí me gusta mucho esto, me parece muy divertido. Y esta pieza de la blusa, el vestido que volviste blusa, creo que es algo que quizás la gente repite en su casa y me gusta mucho porque es un consejo que constantemente doy yo. Hay vestidos que se pueden volver blusa y funcionan perfectamente bien. Ok. Muy bien. ¿Estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí, Vane. ¿Listos? Ahora. Nueve de calificación. Ok. Seguí trabajando. Gracias, Vane. Gracias. Uvane tiene muy claro que las oportunidades se acabaron y necesita demostrar que tiene el estilo para llegar a la final. ¿Cómo estás? Bien, contenta. ¿Estás nerviosa? Sí, algo. Pero cuéntame, ¿qué piezas estás repitiendo? Esta blusa la usé en la gala de los ochentas porque el traje tenía un corte muy bajo y ya no quería repetir lo de mostrar mucho pecho. Entonces, le puse esta. Y esta me dijeron, la usé en el vaquero y me dijeron que es una muy buena pieza que podía usarla de nuevo. Entonces, le metí esta bolsa para darle el estilo, pero quise mantenerlo muy plano porque esta bolsa ya dice bastante. Y apliqué lo de los jueces. Este, Shanique me recomendó no tanto sombrero. Iba a traer un sombrero, la verdad. Y dije, no, vamos a ponernos una edadema que también está muy en tendencia. Ay, mi querida, pero cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Voy con las manas al cine. Entonces, algo casual. Una noche de manas. Sí. Pues, muy bien. Te invito a pasar a la línea de jueces. Gracias, Vane. Ubania. Apio. A ver, ¿quieres que endulce las palabras o te las digo al chas? Aguantas. Como gustes. Bueno, pues, como gusto, yo no endulzo las palabras. Entonces, te voy a decir cómo pienso yo. Ubania, mira, no me gusta lo que traes. No, definitivamente siento que, o sea, los botines ese color crema cuando le metes con blanco no queda, no empata, no empata de una forma armónica. Una blusa así, bueno, un cuello de tortuga así que es tan justo y es tan apretado. No importa el cuerpo que tengas. No importa si tienes el cuerpo espectacular o no. No es una buena prenda así per se y menos en blanco. O sea, dejarla libre es, híjole, es muy fuerte. La bolsa parece una planta carnívora que traes en el frente y además te hace demasiado bulto en la parte frontal. Creo que elegiste muy malas piezas en lo personal. Y quiero decirte algo, Ubania. La verdad es que conmigo has tenido más errores que aciertos en esta temporada. Y creo, yo no te veo en la final, pero no soy el único que está aquí. Gracias por tu opinión. Gracias. Y la verdad creo que el problema contigo siempre ha sido mi cuerpo. No, no. Y yo opino que quiero proponer cosas que las mujeres en casa no todas tienen el cuerpo perfecto. Muchas tienen el cuerpo cuadradito como yo y la moda no es exclusiva para las mujeres delgadas o altas. Entonces... Mira, Ubania, te voy a decir. Aquí, luego, cuando una se quiere recargar en que es por el cuerpo, yo jamás he dicho una cuestión del cuerpo. Es una cuestión de gusto o mal gusto. Y siento que tú, al aplicar ciertas prendas, has tenido mal gusto. Y no es algo que a mí me funcione como estilo. Gracias. Gracias. Uba. David. Uba, yo pienso que tú tienes un sentido de... O sea, tu sentido básico con el que entraste, este es mi estilo. Es un estilo muy clásico. Y creo que tienes que regresar un poco a eso. Siempre regresar a nuestros básicos, a nuestros básicos porque son, al fin y al cabo, nuestra esencia. Te va a ayudar porque ya tienes otros conocimientos y regresas a esa Ubaña y vas a encontrarte con una mejor Ubaña. La combinación de hoy es un poco arriesgado lo que haces porque, obviamente, digo, a mí siempre me ha hecho mucho ruido meter blanco con este tono como chicle. Es como difícil. Me hubiera gustado más que el zapato fuera totalmente blanco o quizás negro. El ponerte el canguro así es un truco visual que te funciona porque de alguna manera te alarga un poco. Pero esto no es precisamente la mejor opción para ti. Muchas gracias, David. Uba. Sharik. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Sí? Bueno. Oye, vamos a platicar un poco de lo que traes. Creo que la falda short es un acierto completamente. O sea, en verdad me gusta mucho. Lo que decía, David, el tema de tu cara es bien padre porque el pelo de lado a las mujeres que tienen la cara como tú o, por ejemplo, las mujeres que tienen la cara redonda o la cara como más, el mentón un poco más cuadrado, por ejemplo, la raya de lado les favorece, pero no sabes de qué manera. O sea, se les ve muy bien. Entonces, yo te he visto muchas veces triunfar con este peinado de lado y desafortunadamente sí a veces siento que las diademas o los sombreros o estas cosas le restan porque tienes rasgos bien padres y debes de explotar eso que tienes. ¿Ok? El pelo tiene mucha personalidad como lo manejas. No a todas las mujeres se les ve tan bien el pelo corto y creo que a veces es un fuerte, ¿no? Cuando le pones un poco de volumen y lo pones como que de ladito, le da mucha personalidad. Espero que lo pueda ver más a lo largo de esta semana. Entiendo el tema de lo que mencionó Apio con la parte superior. Al estar muy entallado, obviamente, estamos más expuestos. Entonces, quizá a mí es nada más... Y obviamente tu foco, atención, es la cangurera, pero siempre debes de recordar que nunca debe de ser una protección o una manera de ocultar cosas de tu cuerpo. ¿Ok? Gracias, Janine. Ok. Ubania, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí, Vani. ¿Listos? Ahora. Gracias. Cinco de calificación. Tienes que apretar. ¿Estás bien? Sí. Muy bien. ¿Segura? Sí. Muy bien. Tienes dos días más, ¿va? Gracias. Ok. Llegó el momento de conocer a la ganadora del día. La ganadora del día es... Sharon con 13 puntos. Felicidades. Es momento de que tomes la pasarela. ¡Gracias! 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 No. Coding. Coding. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!